Soy una piedra sentada en mi sillón Vivo el mapa de puntos de exposición Un espacio libre para construir Un espacio libre para destruir Me daban el demonio pero ya soy yo Admiro mi dientes para devorar Diré en cual el fuego miente más y más Mi perro de frente me protege bien Si con vuestra carne le doy de comer Me daban el demonio pero ya soy yo Soy tu amigo por interés Tu enemigo solo por placer Y pongo mi bandera por la puerta Llame Dios Y esta es mi religión Mi religión fuerte Me daban el demonio pero ya soy yo ¡Gracias! Soy conmigo por interés Tu enemigo solo por placer Y pongo mi bandera por la puerta Y esta es mi religión Mi religión fuerte Música Música Música